Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy comenzamos un nuevo periodo de nuestra historia conocido como la República Conservadora, también conocido como el periodo de los gobiernos de diseños. Esta vez veremos la primera guerra internacional de Chile en contra de la Confederación Perú-Boliviana. El creciente y ambicioso proyecto altiplánico busca expandirse entre los países que alguna vez fueron parte del Tahuantinsuyo y unificar el territorio en base a un gobierno central. Chile es el primer objetivo y esta república que viene saliendo de un tormentoso periodo institucional pero con una élite dominante muy clara intentará frenar el avance. ¿Cuáles serán las causas y las consecuencias? Sin nada más que decir, comenzamos la clase. Una vez derrotada la oposición liberal al interior del país, sectores de la oligarquía encabezados por Diego Portales enfocaron su preocupación en el extranjero, dando en cuenta que la principal amenaza para la estabilidad y expansión nacional que aspiraban los conservadores se encontraba en la recién constituida Confederación Perú-Boliviana. Esta fusión se dio por la invasión boliviana a una fragmentada y muy convulsionada Perú por parte del general Andrés de Santa Cruz, que tras una solución diplomática se había constituido la Confederación Perú-Boliviana, de la cual fue designado como protector vitalicio de esta reciente unión. Este afán expansionista de Andrés de Santa Cruz es solamente una característica que se dio en gran parte de los estados en el mundo en un contexto del siglo XIX. Esto reavivó una vieja disputa comercial colonial que existía entre Chile y Perú, sumando a los problemas la deuda que tiene Perú con Chile, debido a que en el gobierno de Bernardo O'Higgins se había realizado un préstamo de dinero y fuerzas militares para liberar al país andino, a la cual el gobierno peruano se negó a pagar y respondió con un alza de las tarifas aduaneras para los productos chilenos y que fue respondida de la misma manera para los productos peruanos que venían al puerto de Valparaíso. Por tanto, podríamos decir que existía una cierta tensión comercial entre ambos países. La Confederación Perú-Boliviana necesitaba desestabilizar al gobierno chileno y en eso, a mediados de 1836, el general Ramón Freire, exiliado en Perú, fue apoyado por el gobierno de Santa Cruz para retomar el poder de Chile y reavivar al bando liberal para realizar un golpe de estado o, por lo menos, dejar debilitado a este país. Fue financiado con una expedición hacia la isla de Chiloé con dos embarcaciones para dar inicio a una rebelión. Sin embargo, fue descubierto y hecho prisionero antes de poder iniciar un golpe. Para Portales, era evidente la influencia del general Andrés de Santa Cruz en la conspiración, por lo que decidió desarticular la confederación de manera bélica. Freire fue acusado por confabular junto a Santa Cruz en una invasión para derrocar al presidente Prieto y por esto fue desterrado hacia Australia. Portales no se quedó quieto ante este intento de la confederación, decidió reforzar el dominio marítimo, envió una flota a Perú dirigida por Victorino Garrido, quien logró capturar tres naves de la escuadra peruana en el puerto del Callao. Esto no quedó en paz, debido a que a Andrés de Santa Cruz le fue enviado un ultimátum por parte del gobierno de Prieto para disolver la confederación. Tras el rechazo de este, el gobierno chileno decidió declarar la guerra en noviembre de 1836. No obstante, las acciones provocativas del ministro de guerra Diego Portales no tenían apoyo popular ni tampoco por parte de la élite perteneciente al bando liberal. Aún así, Portales respondió a la oposición enviando al Congreso una solicitud de poseer facultades extraordinarias que limitarán los derechos de las personas y acentuaron aún más el carácter autoritario por parte del gobierno conservador, la cual fue aceptada. El 3 de junio de 1837, mientras pasaba revista a las tropas del regimiento Maipo en Quillota, Portales fue hecho prisionero por un grupo de soldados sublevados bajo el mando de José Antonio Vidaurre, con la intención de crear un motín para protestar y pedir la retirada de Chile de la guerra contra la confederación. El fracaso de esta medida extrema terminó con el fusilamiento de Portales, la cual generó el efecto contrario que había planeado el bando liberal de Vidaurre, porque se generó popularmente y a nivel de élite un mayor apoyo a enfrentar la guerra. Ese mismo año, 1837, se envió una expedición militar a Perú bajo el mando de Manuel Blanco Encalada, expresidente de Chile, para comenzar a tener resultados. No obstante, dicha expedición de invasión fue repelida y fracasada. Por otra parte, en 1838 se planeó una nueva campaña de invasión. Las tropas comandadas por Manuel Bulnes ocuparon Lima y el 20 de enero de 1839 lograron derrotar a las fuerzas peruanas y bolivianas en Lima, en la denominada Batalla de Yungay. Esto generó un caos y una lucha interna entre peruanos y bolivianos, pero por sobre todo se culpó al general Andrés de Santa Cruz, terminando con la disolución de la confederación, logrando así Chile consolidarse como la potencia dominante en el Pacífico, tanto de manera comercial como bélica. El puerto del Callao quedó completamente destruido y tardó varios años en volver a recuperarse, tiempo suficiente para que el gobierno de Chile pudiese potenciar a Valparaíso. La campaña de Bulnes fue vitoreada por toda la élite y por parte de los sectores populares, en esa época conocidos como los rotos, en donde tuvieron una gran participación y determinante, dando un primer acercamiento y florecimiento de un sentimiento de pertenencia, de nacionalismo y reafirmando la estabilidad del régimen autoritario de José Joaquín Prieto, dando paso así a unas nuevas elecciones en 1841, en donde lógicamente el general Manuel Bulnes corre como el favorito para hacerse con la presidencia de Chile. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la guerra de Chile contra la confederación Perú-Boliviana en el periodo conservador de Chile. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es ¿Cuáles son las motivaciones del gobierno conservador para enfrentarse a Perú y Bolivia? Segundo, ¿Cuáles son las consecuencias políticas y sociales del triunfo chileno en Lima? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Período conservador, Manuel Bulnes, de 1841 a 1851. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien, soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!